Esta semana la Secretaría Académica a través de la Dirección de Desarrollo Curricular se encuentra renovando el plan de estudios del nivel bachillerato. Para ello convocó a profesores de las tres escuelas preparatorias dependientes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Desde principios del presente año se ha iniciado con un proceso de actualización de los programas de estudio de las licenciaturas que se ofertan en la universidad. Asimismo también se inició este proceso con el nivel bachillerato que se ofrecen en las preparatorias dependientes de esta casa de estudios, así como para las escuelas incorporadas. El proceso se va dando por etapas, donde se trabaja en colaboración con los presidentes de Academia de las preparatorias dependientes, quienes en esta ocasión se reunieron en Ciudad Victoria teniendo como sede el Centro de Excelencia. Se trata de que nuestros estudiantes tengan conocimientos muy actualizados acerca de los que les implican las competencias y por ello estamos haciendo una reestructuración muy fuerte desde la definición del objetivo de nuestro bachillerato, reconstruyendo el perfil del egresado, definiendo las competencias por campos disciplinares y encontrando nuevos objetos de conocimiento que tenemos que traducirlos en los que son los programas de asignatura o unidades académicas curriculares. A lo que tenemos que llegar es a demostrar que nuestros estudiantes tienen competencias, aprenden las competencias y evidencian competencias, así como lo exige el marco curricular común o el sistema nacional de bachillerato y también como lo exige el perfil del egresado de nuestros estudiantes y garantizar entonces que lo que enseñamos, lo que se aprende a los estudiantes, es exactamente lo que les vale hacia allá afuera para que puedan transitar con mucho éxito a la educación superior y lograr los objetivos de enseñanza-aprendizaje del perfil del egresado. Este proceso también incluye la formación y actualización docente para trabajar la parte del desarrollo de competencias de manera más adecuada dentro de la formación del estudiante y así alcancen un mejor nivel al ingresar a la universidad. Este nuevo plan de estudios se estará implementando para el periodo de agosto-diciembre del 2016, ya con una nueva estructura dimensional de lo que deben contener los programas educativos para que los conocimientos sean operacionales con las competencias. También se requiere de la capacitación docente, el equipamiento, infraestructura, así como el material didáctico para llevar a cabo una buena enseñanza por competencias.